La Policía de Investigaciones de Chile, en el marco de sus políticas institucionales de acercamiento a la comunidad, se trasladó la semana pasada hasta Villa O'Higgins con un equipo de 10 profesionales, localidad donde su dentista, Marcelo Varela, atendió a 20 menores realizándoles extracciones, floraciones, sellantes y obturaciones. Por su parte, la médico institucional, Andrea Sagredo, efectuó 30 atenciones pediátricas, trabajo que se desarrolló tanto en La Posta y en la Escuela Pioneros del Sur, donde además los detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales y de Menores de Coyhaique realizaron una función de títeres relativa a la prevención de delitos sexuales de manera divertida y lúdica, compartiendo con cerca de 52 alumnos y alumnas. El responsable de este cometido funcionario, subprefecto Ricardo Olea Tapia, destacó la iniciativa en conjunto con la gobernación de la provincia Capitán Prat, manifestando su satisfacción por la labor realizada. La señora gobernadora de la provincia Capitán Prat, a través de nuestro jefe regional, solicitó que personal institucional pudiera concurrir a Vía O'Higgins, en especial a la Escuela Pioneros del Sur, a fin de prestar una ayuda médica y dental y de charlas de prevención de delitos. Bueno, fue así como nuestro jefe regional dispuso la concurrencia de la pediastra institucional, el odontólogo y expertos de la brigada de delitos sexuales y menores y de antinarcóricos, a fin de brindar las charlas y atenciones médicas correspondientes. ¿Es posible replicar a futuro esto mismo en otras comunas apartadas? Bueno, las políticas institucionales y las de nuestro jefe regional señalan que nosotros debemos siempre tener un acercamiento y apoyo hacia la comunidad de Aysen. Es por eso que nosotros estamos dispuestos, cada vez que sea requerido por la autoridad regional, autoridades de las gobernaciones o en su efecto los alcaldes también de las comunas más apartadas de acá de la región, solicitar esta misma actividad que nosotros desarrollamos con mucho grado. Por su parte, la brigada antinarcóticos realizó una presentación a 42 alumnos y profesores de la escuela sobre la prevención del consumo de drogas en los jóvenes, mencionando los conceptos generales del fenómeno del consumo, sus niveles y procesos adictivos, donde en un participativo diálogo los niños y niñas contestaron preguntas referidas sobre el efecto del cigarrillo, el alcohol y los distintos tipos de drogas.